Sabes mi amor que yo muero por vos Que si no estás aquí me falta tu calor Sabes que en mi corazón muere por verte Princesa entre mis brazos yo quiero tenerte Sabes mi amor que yo muero por vos Que si no estás aquí me falta tu calor Sabes que en mi corazón muere por verte Princesa entre mis brazos yo quiero tenerte Mi amor yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Sabes que mi amor por ti no cambiará Princesa de mi vida por siempre será Y no hay otra que pueda ocupar tu lugar Todo lo que vivimos no lo olvidaré Todo ese momento no lo borraré Princesa de mi vida por siempre también Princesa de mi vida por siempre será ¿Por qué me dejaste traidora? Y yo siempre la amé Somos la piedra urbana ¡Gumia! Sabes mi amor que yo muero por vos Que si no estás aquí me falta tu calor Sabes que en mi corazón muere por verte Princesa de mi vida por siempre será ¡Gumia! 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 Sabes que en mi corazón muere por verte Princesa entre mis brazos yo quiero tenerte Mi amor yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Sabes que mi amor por ti no cambiará Princesa de mi vida por siempre será Princesa de mi vida por siempre serás Y no hay otra que pueda ocupar tu lugar Todo lo que vivimos no lo olvidaré Todo ese momento no lo borraré Princesa de mi vida por siempre también Princesa de mi vida por siempre serás Escucha y ahora no confies Somos la piedra urbana Lillones, chato y corriente ¡Gumia! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un besito, te quiero. Celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso, porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir, estoy celoso de ti, porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso, solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti, te amo tanto que solo sin ti no sé qué puedo hacer. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando, porque si el boy está sonando, la banda de los barrios, le gustan los cintos, y el cabello dice así, cachaculia, cachaculia, porque me siento. Sí, pensando solo en ti, como se equivocó mi corazón, si ahora ya no duermo es por qué, porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso, porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir, estoy celoso de ti, porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso, solo ahora sé por qué, solo ahora sé por qué, porque no puedo dormir, estoy celoso de ti, te amo tanto que solo sin ti no sé qué puedo hacer. Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso, porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir, estoy celoso de ti, porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso, Solo ahora sé por qué, porque no puedo dormir, estoy celoso de ti, te amo tanto que solo sin ti no sé qué puedo hacer. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando, y otra vez, le gustan los sinzones. Románticos hermanos ¡Gracias! 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 ¿Estamos al aire? ¿Todo bien? Sí ¡Sí ¡Está saliendo al aire! ¿Está saliendo al aire, Yalu? ¡Ah, bueno! Quiero que me pasen el tema de la piruluana, y mandar salud a Nayla, y yo le puedo decirle a la violencia, Sí, un saludo para nadie Sigue, sigue Bueno, ahí te lo pasamos ¿Cuál tema? Vamos, te escucho en recortado Muchachita Muchachita No lo tengo, pero te paso en tus manos Dale, listo Gracias por llamar Chau Por volver a salir Si se quito otra vez No tendré mis brazos Con sentí tu calor Yo no se vende Yo daría mi vida Porque volví a su vida Ay amor Yo te sigo queriendo Porque a ti Pertenece mi vida En tus manos Y un poco mi vida en tus manos Y en cada cariño te amo Y hablando un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como el radio Si se entiende muy cerca de mí Y en cada cariño te amo 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 Si se entiende muy cerca de mí Y en cada cariño te amo Y en cada cariño te amo Y en cada cariño te amo Yo te amo, yo quiero decir que te amo, tú no sabes amor como el daño, sentirte muy cerca de mí. En tus manos, mi vida la pongo en tus manos, tú no sabes amor como el daño, sentirte muy cerca de mí. En tus manos, mi vida la pongo en tus manos, mi vida la pongo en tus manos, tú no sabes amor como el daño, sentirte muy cerca de mí. Un saludo para Romy que está escuchando, te quiero, y un saludito para Milly y Meli que están escuchando. Vamos con un temita de la piedra y van a lágrimas de amor, ahí va. Un saludo para Milly y Meli que está escuchando. Palmas en alto, la piedra sonando, otra vez, te gustan los sinzones. Para ser pequeño. Cuando llego a casa me pongo a fumar y en lo oscuro de mi habitación empiezo a recordarte. Sé que estoy útil, que juré nunca más pensarte, pero los recuerdos de tu amor me traicionan y empiezo a derramar lágrimas por ti. Lágrimas de amor, lágrimas por ti, lágrimas de dolor, amor. Y nada, 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 lágrimas de dolor, nada, 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 lágrimas de amor. Nada, 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 lágrimas de dolor Nada, 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 lágrimas de amor Palmas arriba, palmas ahora, el que no hace palmas se pone la gorra Te llego y está sonando, la banda de los barrios Cuando llego a casa me pongo a fumar Y en lo oscuro de mi habitación empiezo a recordarte Sé que soy útil, que juré nunca más pensarte Pero los recuerdos de tu amor me traicionan Y empiezo a derramar lágrimas por ti Lágrimas de amor, lágrimas por ti Lágrimas de dolor, amor Y nada, 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 lágrimas de dolor Nada, 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 lágrimas de amor Nada, 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 lágrimas de dolor Nada, 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 lágrimas de amor Que no te queden dudas La verdadera y la verdad, la verdadera y la primera Cubio Urbana, Estudio Koala Y naranau, 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 naranau Lágrimas de dolor, naranau, naranau Lágrimas de amor, naranau, naranau Lágrimas de dolor, naranau, naranau Lágrimas de amor, naranau Un saludo para Naila de parte de Iaru Y un saludo para Mili que está escuchando Aísa de Mili Princesa Para vos Sabes mi amor que yo muero por vos Que si no estás aquí me falta tu calor Sabes que mi corazón muere por verte Princesa entre mis brazos yo quiero tenerte Sabes mi amor muero por vos Que si no estás aquí me falta tu calor Sabes que mi corazón muere por verte Princesa entre mis brazos yo quiero tenerte Mi amor yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Sabes que mi amor por ti no cambiará Princesa de mi vida por siempre serás Y no hay otra que pueda ocupar tu lugar Todo lo que vivimos no lo olvidaré Todo ese momento no lo borraré Princesa de mi vida por siempre también Princesa de mi vida por siempre serás 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 Que si no estás aquí me falta tu calor Sabes que en mi corazón moré por verte Y sacando en mi brazo yo quiero tenerte Mi amor yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Sabes que mi amor por ti no cambiará Princesa de mi vida por siempre serás Y no hay otra que preocupar tu lugar Todo lo que vivimos no lo olvidaré Todos esos momentos no los borraré Princesa de mi vida por siempre también Princesa de mi vida por siempre serás Escuchá, y ahora no copiés Somos la piedra humana Cristianes, charco y corriente, cumbia Un saludo para el nazi que está escuchando Y para Romy de nuevo Vamos con un temita De lágrimas de amor Y ya nos vamos Nadia, ya nos vamos No, nada, 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 nada Lágrimas de dolor Dalará, nada, nada, nada Lágrimas de amor Nada, nada, nada Lágrimas de dolor Nada, nada, nada Lágrimas de amor Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando Otra vez, te gustan los sinfones Para ser pequeño Cuando llego a casa me pongo a fumar Y en lo oscuro de mi habitación me empiezo a recordarte Sé que soy un gil, que juré nunca más pensarte Pero los recuerdos de tu amor me traicionan Y empiezo a derramar lágrimas por ti Lágrimas de amor, lágrimas por ti Lágrimas de dolor, amor Y naranau, naranau, naranau Lágrimas de dolor, naranau Naranau, lágrimas de amor Naranau, naranau Lágrimas de dolor, naranau, naranau Lágrimas de amor Palmas arriba, palmas ahora El que no hace palmas se pone la gorra Que llegó y está sonando La banda de los barrios Futura malos sin son los que vengan Cuando llego a casa me pongo a fumar Y en lo oscuro de mi habitación me empiezo a recordarte Sé que soy un gil, que juré nunca más pensarte Pero los recuerdos de tu amor me traicionan Y empiezo a derramar lágrimas por ti Lágrimas de amor, lágrimas por ti Lágrimas de dolor, amor Y naranau, naranau, naranau Lágrimas de dolor Naranau, naranau Lágrimas de amor Naranau, naranau Que no te queden dudas La verdadera y la primera Curio Urbana, Estudio Cuala Y naranau, naranau, naranau Lágrimas de dolor Naranau, naranau Lágrimas de amor Naranau, naranau Lágrimas de dolor Naranau, naranau Lágrimas de amor Naranau Hay un saludito para Ariel Nevas Que está escuchando, un urbanero nuevo Vamos con algo de... Nos quedan para un tema más Vamos con algo de... Volverás para el nazi Que está escuchando Tengo el corazón golpeado y muy mal herido Esa botella fría La que alegra mi vida Tengo el corazón cargado de sentimientos Para olvidarme de ella Para olvidarme de ella Amaneceré bebiendo Esta noche saldré A refugiarme tal vez En los labios en los labios que ayer Y que vuelvan a seguir Esta noche saldré A buscar una mujer Que me ayuda a olvidar Que te tuve una vez Volverás Llorando, buscando mis besos Mentira Dirás que te busqué Y que no te encontré Volverás A decirme de nuevo No te quiero Tal vez Será Acá ya no estaré Verás que te olvidé Ahora sí Para vos Diego de Lucía Te gustan los Simpsons Con las manos pa' adelante Tengo el corazón Colteado en mi malherido Esa botella fría La que alegra mi vida Tengo el corazón cargado de sentimientos Para olvidarme de ella Amaneceré bebiendo Esta noche saldré A refugiarme tal vez En los labios que ayer Y que vuelvan a seguir Esta noche saldré A buscar una mujer Que me ayude a olvidar Que te tuve una vez Volverás Llorando Buscando mis besos Mentira Dirás que te busqué Que no te encontré Volverás A decirme de nuevo Te quiero Tal vez Será Acá ya no estaré Verás que te olvidé Maira Victoria Martina Las amo Cumbia 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 Urbana Che Maira Maira Que no estaré No estaré Que no estaré Te quiero A ver Que no estaré Si no estaré Seguirá la locura LPU de 2 a 4 con Romy y conmigo y un saludito para todos los urbaneros que están escuchando, especialmente para Leo Sánchez y luego para Emanuel, el gurista y el baterista de la banda y para Huguito y Gonza, no va a escuchar, me dijeron mañana, así que los esperamos, cerramos con, a ver, lágrimas de amor y hasta mañana. Nada, 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 lágrimas de amor. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando, otra vez, me gustan los sinfones, para ser pequeño. Cuando llego a casa, me pongo a fumar, y en lo oscuro de mi habitación, empiezo a recordarte. Sé que estoy útil, que juré nunca más pensarte, pero los recuerdos de tu amor me traicionan, y empiezo a derramar lágrimas por ti, lágrimas de amor, lágrimas por ti, lágrimas de dolor, amor. Y nada, 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 lágrimas de dolor, nada, 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 lágrimas de amor. Nada, 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 lágrimas de dolor Nada, 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 lágrimas de amor Palmas arriba, palmas ahora, el que no hace palmas se pone la gorra Que llegó y está sonando, y la banda de los barrios Cuando llego a casa me pongo a fumar Y en lo oscuro de mi habitación empiezo a recordarte Sé que soy útil, que juré nunca más pensarte Pero los recuerdos de tu amor me traicionan Y empiezo a derramar lágrimas por ti Lágrimas de amor, lágrimas por ti Lágrimas de dolor, amor Y na-na-na, na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-